Música Bueno, de momento esto lo tenemos terminado, como podéis observar. Entonces lo que vamos a hacer ahora es pintarlo. ¿Cómo lo vamos a pintar? Pues de momento lo voy a pintar con pinturas acrílicas de Vallejo. Aquí tengo un pack de pinturas. Son colores tierra. Se usan principalmente para pintar paisaje y todo esto. Entonces voy a utilizar estas. Voy a empezar por un gris oscuro. Son pinturas que a pesar de ser el tarro tan pequeñito, pues cunden bastante. El oscuro lo voy a poner aquí. He hecho un par de botitas. De momento lo dejamos aquí al lado. Ahora le he hecho agua. Verás que lo he hecho bastante acuoso. Voy a coger un pincel. Voy a ver con este qué proporción me da. O sea, lo que se trata es de hacerlo bastante aguado, digamos así, la pintura. Para que vaya... O sea, para que no se quede ahí muy fija. Digamos así. Primero le vamos a dar lo que es las orillas del torrente con estos colores. Y luego lo que es el cauce del medio, pues le vamos a dar con otros totalmente diferentes. Con colores muy claritos. Entonces ahora voy a poner este que es el beige marrón. Lo que sí que os aconsejo es que si utilizáis pinturas de estas que lo agitéis bien agitado. Ves que prácticamente pongo apenas nada de pintura. O sea, aquí puedes observar la poca pintura que he puesto. O sea, he puesto una gotita de nada ahí. Hemos agua con el mismo pincel. El gris quizá lo hubiera tenido que hacer un poco más claro, pero no importa. Más claro o más acuoso. Pero de todas maneras me gusta cómo se está quedando. Esto se puede aplicar mejor que nada a pequeños golpecitos. Entonces te das cuenta cómo se entremezclan las pinturas, que es lo que estoy buscando. Que se entremezclen las pinturas. De momento lo que voy a pintar es la parte esta del torrente y luego ya, una vez habéis visto cómo hago esto, pues ya el resto de peñascos, el resto de montaña, se pinza enteramente igual. O sea, esto no tiene ninguna complicación. Lo vuelvo a poner del gris. Creo que hasta me he pasado de cantidad, porque la verdad es que os habréis dado cuenta que esto cunde muchísimo. O sea, no se trata de que hagas una pasada uniforme de los colores, sino así a pequeños golpes ir poniéndolos de forma diseminada. O sea, no todo uno al lado del otro. O sea, que no cubrirlo todo con el color. Aunque, por ejemplo, por aquí arriba, pues lo he cubierto bastante. Que aunque lo haya hecho 100, no importa. Este es el marrón, ¿veis? Pues puedes observar cómo se han ido entremezclando los colores. Y para mi gusto queda bastante bien. Este es un marrón verde. Este, aunque veas aquí el bote que se queda de color verde, no es verde. Es un amarillo piedra. Esto pasa que los pigmentos de estos colores son muy pronunciados, muy fuertes. Y hace el efecto que es verde, pero no es verde. O sea, lo único que intento es tapar un poco el blanco de fondo. Y luego los laterales ya poco a poco los iremos difuminando a medida que vayamos avanzando en la pintura. Esto te das cuenta que para aplicar no es nada complicado. Solamente es soltar el pincel, dar unos cuantos golpecitos, el agua suelta y va cayendo. Le pondré unos tonos más verdes por algunos sitios. Te lo voy a girar para que puedas observarlo. Pues creo que podrás observarlo como por los laterales. Es más color así, grisáceo y marrón, tipo piedra. Por lo centro es un poco más claro. Y ahora le voy a aplicar algo verde para que se note también una transparencia algo verde. Luego cuando le hagamos la imitación de agua artificial vas a ver que esto prácticamente, lo que es el lecho, no se va prácticamente a ver. Porque de tonos verdes no hay. O sea, aunque tú veas los botes que quedan así verdosos. A los lados de donde corre el agua, pues siempre suele haber musgo y todo esto y puede imitar la vegetación que hay por los lados. Aquí no, las puntas de las piedras que sobresalen por donde va a caer el agua. Ya te digo de antemano que prácticamente esto de abajo no se va a ver. Vamos a ver de qué modo lo hago para que a lo mejor transparente algo. Pero prácticamente con la terminación que le voy a dar no se va a ver nada de esto. Esto lo voy a girar para que puedas observar la tonalidad esta verdosa que le hemos dado ahora últimamente. Creo que así alcanzas a verlo. Podrás observar como por el lecho, así tirando hacia las orillas, pues le he aplicado un tono más verdoso. Entonces, una vez hemos pintado esto, ya los laterales y todo esto va a ser un vídeo aparte. Porque a lo mejor igual aplico esta técnica que aplico otra diferente. Pero de momento, esto lo vamos a dejar así por terminado. Y ahora vamos a hacer la parte esta de aquí abajo. A ver cómo hacemos esta parte, porque aquí te recuerda que la pintura tiene que estar bastante aguada para que haga estos efectos y que se entremezcle unos colores con otros. Porque lo que trato es que los colores no queden muy marcados, sino que se fundan unos con otros. Entonces, es lo que tenemos que conseguir. Entonces, habrás dado cuenta que prácticamente con tres colores lo hemos hecho todo. Siempre hay que darle algún que otro toque más. Entonces, observarlo. Pero ya creo que así puede valer. Siempre en las oquedades, pues tiene que quedar más oscurito. Aunque, como te comento, que luego todo esto va a estar prácticamente tapado. Bueno, vamos a hacer la parte esta de abajo con unas piedras que tengo ahí que son de cemento. Dije un día líquido de cemento y luego lo que me quedó lo dejé en un vaso. Y luego, pues ahí se han quedado las piedras hechas. Bueno, primero que nada lo que voy a hacer es quitar un poco el brillo de aquí. Y con un poquito que le quitemos ya es más que suficiente. Entonces, yo creo que con esto puede valer. He quitado el brillo, este trocito de aquí, que también es pequeño. Y como te he comentado, os he comentado, pues vamos a poner... Aquí tenía unas... O sea, hice un día cemento y se me quedaron pues algunas piedras pequeñas para utilizarlas pues ahora, en este caso puede ser. Esto más o menos para delimitar un poco pues la charca que va a venir aquí. Entonces, esto, ¿cómo lo voy a pegar? Bueno, sabréis que el poliestireno, lo que es el pegamento este rápido, el cianocrilato, pues se lo come. Si como que una gota, pues se lo va a desintegrar. Entonces, lo que voy a hacer es aplicarle un poco. Entonces, lo voy a aplicar aquí con un pincel. Vamos a hacer esta esquina de aquí. Voy a aplicar también la gota de cianocrilato. Esto es una gota tan apenas, ¿eh? Donde vaya cada piedra. Esta creo que iba aquí. De momento la voy a dejar así puesta encima. Esta sí que sé claro que viene aquí. Entonces, le aplico una gotita. ¿Ves qué tan apenas? Pongo la piedra, la muevo un poco y luego la dejo ya quieta. Si aplicamos el cianocrilato encima de la cola blanca, pues no se va a desintegrar el poliestireno. Si aplicamos el cianocrilato encima de la cola blanca, luego, cuando estén las piedras ya bien seco aquí, le voy a dar una pasada con escayola muy líquida alrededor de las piedras para que no haya ninguna fuga luego cuando pongamos el líquido. En este caso no va a ser resina, va a ser un líquido que es acrílico. Las piedras ya prácticamente, quitando estas de este lado que aún no se han pegado, las otras están prácticamente pegadas. Entonces ahora lo que voy a hacer es limpiar bien todo esto de la cola para que para el próximo día cuando abra, sobre todo, el cianocrilato no tener ningún problema. Bueno, puedes observar que aquí en la parte de abajo he pegado también unas piedritas por el medio, aparte de las que habíamos pegado ya. Esto prácticamente, estas de aquí primeras, están prácticamente ya pegadas. Esta le queda un poco porque hacía como cóncava por abajo y entonces no se ha cogido mucho y cianocrilato. Aquí a unas horas ya se habrá pegado con el pegamento. Entonces lo que voy a intentar hacer es, de la misma forma que hemos pintado, pues todo esto del torrente, los laterales y el lecho, pues es pintar las piedras. Empiezo con la pintura esta aguada que teníamos de antes. Aquí hay que estar todo bien seco porque de lo contrario nos arriesgamos a que se nos suelte alguna y entonces tenemos que empezar otra vez pues de cero a pegarlas y todo esto. Luego estas van a quedar tapadas con el líquido que le vamos a poner de fondo, digamos así, para que haga imitación del agua. Como que ahí ha caído el agua y se ha estancado ahí. Voy a limpiar un poquito el pincel y cuando terminemos ya lo limpiaré bien. Aunque sean acrílicos hay que lavarlos con agua jabonosa y si es posible pues un poco calentítalo. Bueno, entonces puedes observar pues cómo se ha ido quedando el tema este de ahí de la llegada del agua aquí abajo. Luego por aquí y por el lado ya ponemos vegetación, pondremos musgo y iremos poniendo pues diferentes cosas para que vaya cogiendo pues ya vaya cogiendo ya cuerpo el diorama. Entonces ahora tengo que dejar secar bien sobre todo la cola blanca hasta que he puesto de fondo porque ahí también le tengo que dar pues un tono de color también así como esto que he hecho, un centro más clarito. Vamos a esperar a que esté todo bien seco aproximadamente creo que... Bueno, realmente estoy observando yo aquí las piedras y parece que estén como fileteadas lo que pasa es que no creo que lo puedas apreciar en el vídeo porque esto realmente se aprecia estando pues en directo estando con el diorama en la mano aquí. pero no sé si podrás observarlo por ejemplo por aquí por aquí parece que la piedra esté así arrebanadas entonces pues realmente me gusta el efecto que se ha ido haciendo al pintarlo y sobre todo al ponerle la capa primera que le he puesto de escayola así muy líquida. Entonces no sé si podrás observar que aquí hay unas ranuras como si la piedra estuviera así a lajas. Bueno, como te he comentado voy a dejarlo secar bien y ya luego cuando reanudemos pues ya empezaré a hacer lo que es la caída ya del torrente con la imitación de agua artificial y con otros productos con otros productos y con otra técnica que aprendí de un gran velenista como es Rubén García Bravo estuve en una formación de él y prácticamente pues me gustó como él hizo la imitación del agua de la espuma del agua cuando va golpeando realmente fue una formación muy interesante así que esto que voy a realizar a continuación lo he aprendido del gran velenista Rubén García Bravo voy a dejar secar esto cuando esté bien seco continuaremos. Bueno, ya tenemos la parte de esta está bien seca aquí recordarás que estuve poniendo cola blanca entonces por encima pues encontré la arena antes de que se secara y le puse una poquita arena para que no estuviera el suelo tan blanco ni lo tuviera que pintar entonces ahora lo que vamos a poner aquí es un producto que es este el Steel Water que va a hacer el efecto pues de aguas tranquilas luego cuando esté seco le aplicaremos encima el Water Gel Transparent este es para hacer efecto como que se mueve un poco el agua pero es un efecto que se va a quedar transparente y este el Gel Efectos este le va a dar la sensación de mucho más movimiento pero ya no va a estar o sea transparente sino que va a ser traslúcido y luego ya para imitar la espuma así blanca alrededor de piedras y todo esto pues vamos a hacer vamos a utilizar el Water Foam entonces lo primero que voy a hacer va a ser aplicar entonces aquí tengo unas plantitas que hice voy a ver si pongo una por aquí unas plantitas pequeñas entonces voy a poner alguna por ejemplo esta que es más pequeñita que ninguna voy a cortar un poco la parte de abajo que aquí lo he pecado con silicona caliente esto está hecho con un trocito de cuerda de cáñamo y entonces dará la sensación como que está metida en el en el agua entonces esto en cuanto aquí en cuanto el agua está de remanso de aquí del final puede valer pues hasta que hasta que se seque le pondríamos otra capa que cubriera un poco más para que se viera un poco más de profundidad y luego ya aplicaríamos pues los diferentes efectos creo que con unas más que suficiente le pondríamos armando las piedras un poquito de musgo y entonces lo que voy a aplicar aquí el gel transparente con un pincel verás que es blanco pero luego cuando se seca es transparente totalmente transparente lo voy a hacer solamente de momento por las orillas porque luego en la parte central voy a aplicar un film de estos que utilizamos para cocina del plástico este finito al cual he aplicado pues este gel para que haga un efecto de como si fuera el agua entonces esto simplemente es para que haga el efecto como si salpicara el agua y entonces que está todo húmedo voy a poner también un poco por el medio aunque luego el medio pues al aplicar el plástico no se va a ver pero es una forma también de que luego el plástico se adhiera mejor a la superficie estos son productos acrílicos simplemente con agua se limpian entonces aquí tengo unos trocitos quiero que lo veas esto es plástico al cual he aplicado pues el el gel este transparente por encima y entonces esto va a ser lo que voy a colocar por aquí por la cascada haciendo el efecto como que es el agua tengo este y luego tengo uno que es más opaco creo que lo podrás observar bien aquí hice uno más largo que va a ser para el centro lo voy a cortar las orillas las orillas las orillas las orillas Esto hay que dejarlo secar una vez puesto, entonces voy a ver de ponerlo, por aquí arriba lo voy a juntar, con el mismo gel lo vamos a estar pegando. Luego las orillas, no nos debe preocupar mucho porque ahí vamos a poner otro preparado que he hecho, pero sí que por las orillas hay que darle para que se junte bien con lo que es la pared o las piedras del lateral del torrente. De todas formas he de decirte que en la parte de mi canal que está reservada exclusivamente para miembros, allí tengo unos vídeos de cómo he hecho todo esto que te voy a estar enseñando. Porque claro, para no hacer el vídeo muy largo, pues está en vídeos aparte. Esto de todas maneras, esta técnica no es mía, esto lo he aprendido de un gran velenista que se llama Rubén García Bravo, en el cual asistía a una formación que explicó precisamente esto del agua artificial y realmente me gustó muchísimo el efecto y es por eso que he intentado reflejarlo, pues en este vídeo tutorial, luego todo esto blanco va a desaparecer. Lo único que pasa es que donde pongamos más va a hacer un efecto con más relieve. Donde pongamos menos, pues teóricamente va a hacer menos relieve. También en algunos sitios podemos aplicar el que no es transparente, que es transglúcido, para hacerle otro tipo de efecto. Bueno, aquí te quiero enseñar estos mechones que he ido haciendo, no sé si lo podrás observar bien, creo que sí. Esto es el relleno que llevan las almohadas y lo he pegado aquí sobre un plástico justamente con el gel este, con el gel transparente. Entonces esto va a hacer el efecto que es la espuma cuando salta. Que pegan las piedras, pues el efecto ese es lo que voy a intentar conseguir. Bueno, de momento creo que lo voy a dejar así. Y este que es opaco, voy pegando unos pequeños trocitos. Siempre con el gel este transparente lo aprovecho como si fuera el pegamento. Esto realmente el efecto se ve pues cuando está todo pegado, digamos así. Bueno, claro, ahora no hay mucha cosa. Entonces lo que voy a hacer es poner un poco de este simulando que son el agua que salta. Esto se despega. Es como es una cosa como la parte de abajo es como si fuera plástica que lo hace el gel. Y luego la parte de arriba pues es la perusilla que hace el tejido este que llevan las almohadas de relleno. Entonces esto lo que voy a hacer es ir pegando por diferentes sitios para que haga el efecto de la espuma. Esto lo único que tengo que hacer es ir poniéndola por la brilla. Y luego cuando esté toda puesta va a ser cuando se va a ver el efecto. Claro, ahora entre que unas cosas brillan y las otras no brillan, pues realmente no se ve bien el efecto. Pero una vez esté todo pegado, sí que se va a ver bien. Entonces lo que voy a hacer esto ya, como ya te he indicado cómo se hace, ya voy a hacerlo fuera de cámara para no hacer el vídeo excesivamente largo. Pero de lo que trato es de ir poniendo el tejido este a lo largo de todo el lecho. Aquí en este caso será de esta pequeña cascada. Para hacer la imitación pues como si fuera de la espuma. Y el centro pues ves que se va a quedar con el film transparente. Que al final no se va a notar prácticamente nada porque luego al darle con el efecto. El de efectos pues ya coge otra textura. Y sigo pegando por las hojillas. Entonces realmente esto cuando se vea el efecto es cuando esté bien seco. Porque ahora realmente pues no se ve nada. Entonces mejor vamos a dejarlo secar. Y ya veremos el efecto total que se ha quedado. Aquí ves este que está en el aire. Es como si estuviera la espuma del agua saltando. O sea el gel hace la función del pegamento. Ahora como el gel se ve todo blanco. Pues no se puede apreciar muy bien. Pues lo que es en sí el efecto de la espuma. Eso cuando está más seco es cuando se va a apreciar mejor. Voy a aplicar un poquito más. Luego también se pone la vegetación. Y todo esto pues se va disimulando muchísimo. O sea pequeños golpecitos vamos incrustando el gel. Para que se peguen las piezas estas en. En lo que es la caída del agua. Ya prácticamente pues la primera, lo que es la primera vuelta. Ya estaría a falta pues de ver por dónde se queda. Pues así espacios para ponerle más. Pero desde el medio aunque se note el plástico. Luego al darle el otro gel. El otro tipo de gel que es traslúcido. Pues ya se disimularía algo todo esto. De momento creo que lo voy a dejar así. A expensas de que se seque. Y luego ya veremos el siguiente paso. Iremos haciendo el siguiente paso. Que ya prácticamente solo sería lo que es el fondo del pequeño remanso este de agua. Ves que tiene la pelusa esta por el producto este por algunos sitios. Como que está levantado por el centro. Se nota el plástico pero luego al aplicar el otro gel. Ya va a ser totalmente traslúcido. Y no se va a notar ya prácticamente nada del plástico. De todas formas como el plástico está impregnado por el gel este transparente. Pues no se nota que es plástico. Y menos se va a notar cuando pongamos el otro que le da mucha más textura. O sea que le hace... Que le da mucho más relieve digamos así. Entonces junto a las piedras aplicaremos el foal. Para que haga pues que en el agua de San Remanso salpica el agua que va cayendo. Y así también hace el efecto de la espuma. Bueno entonces vamos a dejarlo secar durante 24 horas. Y luego ya la terminaremos. Porque ya no le queda mucho más. ¡Suscríbete al canal!